Hoy arrancamos en el Colegio Luis Gil de Sangüesa en Navarra y especialmente en un día muy importante ya que hoy es el Día Mundial contra el Sobrepeso y la Obesidad Infantil. Bueno, una experiencia interesante como todos los años que venís por aquí. Masi cabe este año que ha coincidido la reunión, la charla con las familias, ha coincidido, como digo, con el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, así que nos viene de perlas, como siempre fantástico. ¿Sabíais que somos el segundo país con mayores tasas de sobrepeso y obesidad infantil? Y ese es un dato que nos preocupa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!